Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, haciendo la foto, los videos de rigor para la pantalla, contame un poquito, sensaciones, lo que sentiste ahí, tantas cámaras, tantos videos, tantas poses. Sí, todo bien, tengo un poco de fotos. ¿Tiraste un poco de facha como dicen ustedes? Sí, un montón. Bueno, contame un poquito cómo se están preparando, vi por ahí algo en el Facebook, me mandó algo papá por WhatsApp, cambiaron el color del chasis, siguen con el naranja, vi que desarmaron todo. Sí, vamos con el naranja y estamos haciendo muchas y nuevas ahí en el taller, para ir con el verano a ir con ese auto. ¿Cuál es la idea? Me imagino que pelea de luna, ¿no? Sí, obviamente, ya tenemos mucho, y tenemos el auto. Mucha experiencia, ¿no? Muchos años corriendo. Demasiado. Bueno, ya, ¿cuál es la idea de papá? ¿Qué es lo que te dice papá? Nada. Que vayas tranquilo. Sí, que cuides la cuerda y nada. Y que acelere nomás, que vaya para adelante. Nada más. Bueno, ¿te vas a acordar las pulis? Sí, la extra, Normi Wine, Saulo Barguicería, mecánica Dupont y forraje rotacional. Bueno, me de saludos para mamá, papá, los amigos. Sí, a los amigos, a papá, mamá, los abuelos y a todos los de apoyo. Bueno, es lo mejor para lo que viene. Gracias. Gracias.